Muy buenas y bienvenidos al show de Kume número 320. Hoy es lunes 23 de septiembre de 2019 y os traemos un programa donde pues tenemos el Starlight también nos vemos a Argentina como cada lunes y os traemos el Making of the Geminis, la película de Will Smith Así que damos la bienvenida a todos aquellos que nos oís a través de las ondas de Radio Ocio News y a través de nuestros podcasts y aquellos que nos veis a través de Facebook y Youtube Pues muy bienvenidos a todos y empezamos Revolut, la tarjeta mundial, multidivisa sin gastos, patrocina este programa Más información en ocionews.com barra af barra revolut o en el enlace de la descripción del programa Bienvenidos va a comenzar el show Bienvenidos va a comenzar el show ¡Res 0! ¡Guau! Pues bienvenidos al Sudukume Y hoy yo soy Mr. Ukume También me podéis seguir en las redes sociales como arroba mrukume También os podéis seguir en las redes sociales del canal como arroba Somos Ocionews y visitad nuestra página web nocionews.com Y hoy, hoy pues vamos a empezar yéndonos al Starlight ¡Gorda! Si es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorpes el espacio y despacio me haces tuya con orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Pues estamos felices de estar aquí nosotros por primera vez El Maestro ya es la segunda vez que está Y la verdad que es un enclave maravilloso Para poder brindar canciones que nuestro grupo ya este año cumple 50 años Y qué mejor que venir a celebrarlo en Marbella En este marco incomparable Y en este festival tan prestigioso a nivel mundial Compañía tan agradable, tan grandiosa como son mis hermanos El grupo de Mosedades Muchas gracias por traerme Es un lujo como les dije al principio Y estoy muy agradecido Todavía guardo la brisa de llegar hasta tu casa Si no has llamado me pregunto qué te pasa Todavía, vida mía Todavía Guardo un beso y un suspiro para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía, vida mía Todavía Pues esta unión surgió hace un par de añitos ya Que se hizo el Festival del Borero en Madrid Se hizo en Murcia, se hizo en Jaén Y ahí ya contactamos con el Maestro Vimos que nos entendíamos Que nos gustaba cantar juntos Y pues hasta aquí estamos Hemos hecho gira por Centroamérica, Sudamérica Vamos a ir a Estados Unidos En fin, pues felices de contar con él en el escenario Arriba Marbella, arriba Sarnal Eres tú Como el agua de mi puente Eres tú El fuego me llorar Así es Estamos felices Felices de estar en este festival tan importante Que muchísimas gracias a toda la gente Que desde que hemos llegado Han estado con nosotros Nos han atendido estupendamente Se han preocupado de todo Y que no podemos decir más que gracias a todos Muchas gracias Una emoción muy grande De estar en este maravilloso entorno Estar con esta maravillosa gente Y con este maestro maravilloso Que es Armando Manzana Muchas gracias a vosotros Por atendernos Y ahora es el momento De irnos Como cada semana Semana hasta Argentina A conocer un poquito más Ese hermoso país En este caso Bueno, como siempre Vamos de la mano de Mónica Diz Y bueno, pues Os traemos La primera parte De De la reconquista De Buenos Aires Una fiesta que ha tenido lugar Estos últimos días Y bueno Se celebra Las invasiones inglesas Bueno Se celebra La reconquista De De Buenos Aires Pues eso Vaya, yo me he hecho ¿No? Vaya De la reconquista ¡Gracias! 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 ...del Virrey, Don Santiago de Liniers, un hombre del viejo régimen que asumió la tutela perital de Buenos Aires y se inicia el asalto final uniformes gloriosos se ven también en esta plaza están los útiles de Pueyrredón que habían sido formados y sostenidos con dinero de Juan Martín de Pueyrredón es que Juan Martín se beneficiaba con el monopolio español y quiso que él perdurase en el río de la Plata estas unidades que habían de adquirir en la reconquista y en la defensa de Buenos Aires fueron el embrion del ejército argentino Don Santiago de Niñez con señas de sangre indica que el momento del asalto se inicia Continuará sin duda este recorrido por la reconquista de Buenos Aires de la mano de Mónica Diz ahora es el momento de irnos al cine ya sabéis que nos gusta mucho el cine y vamos a hablar en esta ocasión de bueno vamos a hablar del making of de Géminis la película que está protagonizada por Will Smith ¿Quién eres? Es tu clon ¿Cómo puede ser posible? En Gemini Man Aang está creando un espectáculo visual y la tecnología es tan espectacular que es tan espectacular tenemos un ser digital que Will es actualmente que es idéntico a lo que podríamos esperar un joven Will Smith a parecer como Aang realmente creemos que tenemos que empujar la película en el siglo XXI en el siglo XXI I was able a construir en mi pasado experiencia en la vida de Pi y lo que creo digital cinema debería hacer que es hacer más real más imersivo más humana Aang tiene una visión muy fuerte para este film Estamos grabando en 3D Plus en este formato evolutivo donde se puede ver mucho más en un frame y se siente como tú eres ahí Se detalle en las luchas y detalle en la motion que estaría buried en blur en un normal film format Aang kept on diciendo que todos tenemos que abrir nuestro juego porque estamos creando un digital humana Estamos colocando un joven Will Smith en el frame Significa que tendrás la experiencia más imersiva de la experiencia que has ever tenido Es increíble trabajar con Aang Es tan visionario Es un director increíble He es un Academy Award winner He es alguien que siempre ha rompido las fronteras visual effects Aang es pushing really hard to give people an experience that you can't get anywhere else 11 de octubre en cines Will Smith en ese doble papel Muy interesante la verdad He llegado el momento de despedirnos esperamos que os haya gustado el programa de hoy Nosotros volvemos mañana con un nuevo show Ya sabéis que tenéis disponible ya el telecinevisión en Oceonews Extra y que también tenéis disponible a partir de las 9 y media estaremos en directo perdón en Oceonews Extra con el ponte al día El telecinevisión en Oceonews Plus y el ponte al día en Oceonews Extra No sé si lo he dicho al revés Bueno Hasta mañana Te estaba buscando Por la calle gritando Con Lucume cantando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Aquí contigo cantando Oh no Que yo sin ti